La alcaldesa ha mencionado que le han hecho más de 480 auditorías en el manejo de la gestión municipal. Ella menciona que se está dejando una gestión auditada y bueno pues se están haciendo ya todos los trámites de saneamiento de la documentación para la entrega al nuevo alcalde, nueva alcaldesa que va a fungir los cinco años. Entonces en ese sentido se está cumpliendo todo el proceso de transición ordenada que tiene que existir, que tiene que existir en ese sentido pues todos, todos estamos en esa misión de darle información correspondiente a las nuevas autoridades que ejerzan ya el gobierno municipal. Sin embargo las juntas vecinales dicen que hay una ciudad postergada, que durante cinco años nunca se han hecho las famosas fachauras que le habría comprometido. A ver, ha sido una gestión politizada partidariamente en el cual lamentablemente hay varias fejugues. Ha habido un momento entre tres federaciones de juntas vecinales, una que coordina con el gobierno nacional, otra con el gobierno municipal y una tres que se han peleado. Y lamentablemente esa pugna, esa polarización política de responder a un partido político no ha permitido concebir proyectos. Ahora en una evaluación a la gestión de la alcaldesa Soledad Chapetón, las encuestas lo dicen, de 10 salteños, 8 lo han reprobado, entonces no ha sido una gestión eficiente, no ha cumplido el 100% de sus propuestas, cacha obras, seguridad ciudadana, pero también hay que, el gobierno nacional tiene que asumir su responsabilidad. En un momento el gobierno nacional ha mencionado en un chantaje político de no trabajar con autoridades que no respondan a su partido político. Lamentablemente eso ha ocurrido y se ha visto una dejadez por parte del gobierno nacional a la cabeza del expresidente Evo Morales.